¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un francotirador! ¡Agáchense! ¡Destruido! ¡Satélite transferido! ¡Atención! ¡Se aproxima un UAV hostil! ¡Prophet abatido! ¡Salón listo para despliegue! ¡Bronron encima! ¡Tenemos el dron satélite! ¡Abatido! ¡Abatido! ¡Enlace remoto de satélite! ¡Atención! ¡Transporte encima! ¡Nuestro equipo tiene el satélite! ¡Atención! ¡Enemigo aniquilado! ¡Establecimos el enlace remoto! ¡Atención! ¡El enemigo destruyó su calor! ¡Bronron abatido! ¡Bronron 3-1! ¡Patrulleros en camino! ¡Bronron 3-1! ¡Patrulleros en camino! ¡Bronron satélite transferido! ¡Atención! ¡Tardo enemigo en todo! ¡Aquí van los últimos raps! ¡UAV en camino! ¡Se aproxima un HC-X-3! ¡Regresemos a la base! ¡Entendido! ¡Totem 3-1! ¡Salón a la espera! ¡Salón destruido! ¡Salón destruido! ¡DACOM! ¡Transporte de raps en mi baliza! ¡Atención! ¡Atención! ¡Se acaba el tiempo! ¡Terminen de una vez! ¡Satélite de miedo abatido! ¡El enemigo estableció el láser real con el satélite! ¡Energía de unidad IG baja! ¡Desactivación! ¡Permita cerca! ¡Mermita cerca! ¡La fuente de ensatelos! ¡Bron satélite transferido! ¡Raps lanzados! ¡UAB en camino! Gracias por ver el video.